Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Los más de 300 elementos de la Gendarmería Nacional Que llegaron al municipio de Buenavista Tomatlán Realizan por cuarto día consecutivo recorridos de vigilancia Y diversas acciones para garantizar la seguridad de la población Los gendarmes llegaron a Michoacán desde el lunes pasado Para reforzar la seguridad que en tierra caliente está a cargo de las fuerzas rural y ciudadana Hasta el momento Los gendarmes solo tienen presencia en el municipio de Buenavista Tomatlán Donde surgieron el 24 de febrero del 2013 Los grupos de autodefensa Para Guasar TV, Sandra Sainz